Hola amigos del canal espero que estén muy bien a petición de ustedes vengo a traerles la canción La Negra Tomasa de Caifanes, canción que ha ganado dentro de la votación que realicé en nuestra zona de comunidad de YouTube e igualmente he estado mirando otras canciones que han solicitado los que han seleccionado la opción de otra han sido canciones muy buenas que la verdad voy a estar subiendo entre los próximos videos en el canal entonces estén muy pendientes quería informarles que desde el día de hoy hasta el sábado va a estar el cancionero 2.0 en un descuento del 50% 60 mil pesos para Colombia y 23 dólares para el exterior con esos 23 dólares también debe ir incluido o añadido el valor del giro que se componga por Westeronia también quería invitarlos a comprar las camisetas oficiales del canal son camisetas para trompetistas espero que les gusten bueno la intención de este video también era informarles acerca de una nueva tienda para instrumentos burgueros como lo son los bombos con platillos, los zurdos, los redoblantes, repiques, accesorios como correas, baquetas, siliconas para el repique que pueden adquirir en Slab Percusión ellos están ubicados en la ciudad de Bogotá y también realizan envíos al exterior aquí en la descripción voy a dejar las redes sociales van a reconocer digamos estas redes por el logo que ven aquí entonces espero que les pueda gustar de que sean herramientas en provee del carnaval de que les gusten las informaciones que les estoy brindando y no siendo más vamos con el video Víxado Víxado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!